Junio 26. Arrancar los espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el que afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace frutuosa. Mateo 13, 22. Lectura adicional recomendada, Mateo 6, 19 a 24. Jesús enseña aquí acerca de otra clase de creyente. Las personas que parecen estar abiertas a recibir la palabra de vida, pero al final acaban por permitir que otras cosas la corrompan y la anulen en sus vidas. Los espinos que anulan el efecto de la palabra son los placeres de esta vida, los deseos malignos, la codicia y otras preocupaciones de la carne. Mateo solo menciona los afanes de esta vida y la codicia, pero el sentido es el mismo que en Lucas, dado que ese término engloba la atracción de los placeres, mencionada por Lucas y toda clase de deseos, tal como el grano, que puede ser productivo, se ve asfixiado y afectado al poco de brotar por cosas dañinas para su crecimiento. Así también los deseos pecaminosos de la carne prevalecen sobre los corazones humanos y acaban con la fe transitoria, destruyendo así el poder de la doctrina celestial, antes de que ésta madure. Aunque los deseos pecaminosos ejercen su poder sobre los corazones de las personas, antes de que la palabra del Señor brote en forma de espigas de trigo, esta influencia no es perceptible en primera instancia. Estos deseos mundanales solo comienzan a manifestarse de manera gradual cuando el trigo madura y promete fruto. Cada uno de nosotros, pues, debiera arrancar los espinos de nuestro corazón que asfixian el crecimiento de la palabra de Dios, puesto que no hay nadie cuyo corazón esté libre de un gran número, cuando no un verdadero bosque de espinos. Y, lo que es más, el número de espinos es tan prodigioso que debiera sacudir nuestra pereza, que es precisamente el motivo por el que la mayoría de las personas no se preocupa de ellos. Meditación ¿Se ha convertido el estudio de la palabra de Dios en algo aburrido y tedioso para ti? ¿Estás tan ocupado que la lectura de la Biblia se ha convertido en un trámite? ¿Están interfiriendo las tristezas y los afanes de la vida en tus oraciones como otros tantos espinos? Si es así, ten cuidado, no sea que los espinos de la vida arraiguen de tal forma que asfixien tu fe. Lleva la dureza de tu corazón al Señor y pídele que la ablande y le infunda nueva vida. Junio 26 Junio 26 Cuando crees ser justo, esperas que los demás también lo sean, así es que te vuelves demandante y juzgador, y constantemente eres decepcionado. Gran parte de nuestras acciones en las relaciones no ocurren por la manera surrealista de ver a los demás, sino porque tenemos una percepción distorsionada de nosotros mismos. Cuando somos ásperos, impacientes, críticos, irritables, juzgadores y crueles con otras personas, revelamos más sobre lo que pensamos de nosotros mismos que de ellos. ¿Confundido? Déjame explicarte. Un jueves por la noche entras a la habitación de tu hijo adolescente para hacerle una pregunta. Apenas puedes abrir la puerta, debido a los escombros que hay en el camino. Hay ropa sucia, comida en descomposición y piezas de tecnología acumuladas hace mucho tiempo. No puedes creerlo. Has tenido suficiente, así que explotas y dices Nunca pensé que uno de mis hijos sería tan holgazán. No tienes ni un gramo de respeto propio. Debería tomar toda tu basura y dejar tu cuarto vacío hasta que madures. En mis tiempos jamás traté mis cosas como tú lo haces. Ahora, desenvuelve esta afirmación conmigo. Mientras tú estás hablando, tu hijo adolescente no está pensando. Vaya, esto me es de mucha ayuda. Esta es una persona muy sabia y me está diciendo cosas que me ayudan mucho. Estoy muy agradecido de que esta persona sea mi madre o mi padre. No, eso no es lo que el adolescente está pensando. Debido a que en ese momento no estás siendo parte de lo que Dios quiere hacer en el corazón y en la vida de él. Más bien eres un obstáculo. ¿Y por qué eres un obstáculo? Bueno, la última parte de la oración en mis tiempos te delata. Es tu propia justicia la que permite que estés enojado y seas cruel con tu hijo. No estás atacando su flojera con sabiduría y gracia, debido a que piensas que eres esencialmente diferente a él. Estás diciendo, si fueras tan justo como yo lo soy, esto no te gustaría. Cuando te asignas una justicia que no tienes, esperas que las personas sean tan justas como tú crees serlo y los juzgas cuando no cumplen tus expectativas. Como los fariseos, atas cargas en los demás que tú no estás dispuesto a llevar. Lee en Mateo 23, 1 al 12. Tratas a los demás con gracia cuando caminas con la humildad de conocer cuán profunda es tu necesidad de gracia. Cuando entras al cuarto del adolescente, reconociendo que eres muy parecido a él, hay compasión en la manera como tratas sus errores. Cuando admites que hay luchas en los demás que existen de alguna manera en tu vida también, los tratas con la gracia de Dios, en lugar de golpearlos con la ley. Lo apropiado de mis respuestas hacia los demás está directamente relacionado con mi percepción sobre mí mismo. Y para ello hay gracia también. Para profundizar y ser alentado, Mateo 23. Gracias. Gracias.